Hola, soy Johnston y claro que no estoy aquí con ustedes. Por eso tengo este video en el que voy a explicar qué hacemos y cómo vamos a hacer. Primero voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la meta de hoy. Hoy solamente vamos a hacer una cosa. La meta es demostrar conocimiento de los procesos que distribuyeron desigualmente los recursos. Eso es una cosa que hemos repasado y hemos visto varias veces. Entonces hoy en formato AER van a explicarme lo que ustedes entiendan del tema. La meta de hoy, o pues meta ya tenemos, este plan de hoy, hay tres pasos. Primero vamos a repasar y en este video voy a repasar, así que ustedes tengan información. Después, después del video y del repaso, ustedes van a hacer su AER y al terminar la clase, ustedes en Canvas tienen una prevista de la próxima sección. Y si pueden creer, esto es la última sección o este último tema de nuestra clase, de las ciencias en séptimo grado. A empezar con un repaso. Hay cuatro recursos que hemos usado como ejemplo que hemos investigado, que hemos visto en la lectura. Aquí en este video voy a demostrarles dos cosas. Voy a enseñar dos cosas. Primero, un mapa de cada uno, así que podamos ver dónde están y dónde no están los recursos. Y después de los mapas voy a enseñarles, voy a darles una idea clave sobre la distribución y también la formación de cada uno de los recursos. Un consejo. Después del mapa, cuando estoy diciéndoles una idea clave de la formación y la distribución de los recursos, pueden parar el video, pueden esperar, así que pueden copiar en las notas esta idea. De hecho, les recomiendo que escriban la información clave. A empezar con este agua. Ya hablamos sobre agua debajo de la tierra, agua subterránea. Aquí en estos colores podemos ver acuíferos o en otras palabras, agua subterránea. Este verde, esto es lo que teníamos como ejemplo en clase. La mayoría está en Nebraska, lo más grande de los Estados Unidos, de hecho, está aquí en Nebraska. Pero aquí este amarillo, este azul, estos son acuíferos. Estos son aguas subterráneas. Piensen, ¿por qué pueden tener unos lugares aguas subterráneas y otros no? Bueno, esto es la idea clave de este AER. Aquí tenemos algo que pueden escribir. Si quieren parar el video, si quieren esperar a escribir, está bien. A explicar. Las precipitaciones, la lluvia, nieve, lo que sea, y la porosidad de la roca influyen la distribución del agua subterránea. Piensen, en los lugares donde hay más lluvia, más nieve, más precipitación, es probable que estos lugares tengan más agua subterránea. Pero la lluvia no es suficiente. Hay algo más que un lugar necesita a tener agua subterránea. Rocas con porosidad. Recuerda, porosidad solamente significa los espacios en la roca que pueden llevar agua. Por ejemplo, una roca que tiene porosidad tendrá mucho espacio a llevar mucha agua. En un lugar con roca poroso, tendremos agua subterránea. Pero el opuesto, un lugar con roca que no tiene porosidad, no tiene espacio para agua, claro, no tendrá agua subterránea. Esto es una idea sobre la distribución del agua. Ahora, minerales. Específicamente, cobre. Aquí voy a explicarles algo de este mapa. No sé si pueden ver la información aquí debajo. Estos puntos naranja, estas naranjas aquí, indican donde hay cobre. Este mineral, cobre. Las líneas negras marcan las fronteras de las placas tectónicas, o es decir, partes de la tierra que pueden mover. Recuerden, en la lectura de la semana pasada, repasamos zonas de subducción. Es decir, cuando una placa tectónica va debajo del otro. Así, en este espacio habrá mucha presión y temperaturas muy altas. En otras palabras, condiciones necesarias a formar cosas como cobre. Entonces, mira, frente a, pues, cerca a las fronteras subterráneas, aquí y aquí, hay depósitos de cobre, hay minerales. Pero en los lugares aquí, como en Antártica o en el Océano Pacífico, no hay fronteras tectónicas. Por eso, no hay tanto, o de hecho, no hay ninguno depósito de cobre. Es decir, los movimientos de las placas tectónicas, zonas de subducción, influyen la formación y, claro, la distribución de los minerales. Si quieren parar a escribir la información, ahora pueden hacer. Ok, a repetir, en las fronteras de las placas tectónicas, aquí o acá, donde están, vamos a encontrar frecuentemente recursos como cobre, un mineral. A tercera, el suelo. Aquí debajo hay categorías del suelo. Son muy específicos y no tenemos, claro, no tenemos que saber cada una de estas categorías. Solamente tenemos que saber que hay distintos tipos del suelo. Y hay unas cosas o causas o procesos que van a causar diferencias en la distribución y las características del suelo. Del mapa solamente tenemos que saber que hay distintos tipos del suelo. Piensan, el suelo que tenemos aquí en Tulsa será diferente del suelo del desierto. Y suelo del desierto, claro, será diferente del suelo de la selva tropical. Aquí hay unas características que van a influir el tipo de suelo que tenemos. Primero, el material parental. El suelo, cada tipo en un momento venía de roca. Es, de hecho, cuando la roca se deshacen, que tienen partes o partículas más pequeño, aún más pequeño, aún más pequeño. Eso es como podemos tener suelo. Entonces, tipo de roca o material parental pueden influir el tipo de suelo que tenemos. Tipo de roca de que venía el suelo. También el clima. Cuando hablamos de clima, estamos diciendo temperaturas y el agua o precipitación que hay en un lugar. El suelo en un área que tiene temperaturas muy altas y que tiene mucha precipitación. Este suelo va a ser muy diferente que, por ejemplo, suelos de zonas árticas que tienen frío y no tienen mucha precipitación. Más que material parental y el clima, la materia orgánica puede influir el suelo que tenemos. Cuando hablamos de materia orgánica, solamente estamos diciendo los cuerpos de plantas y animales que mueran y se mezclan con el suelo. Si hay más materia orgánica, más cuerpos de plantas y animales, el suelo va a ser más rico, tendrá más nutrientes. Eso, claro, será diferente de lugares que no tienen tanta materia orgánica. El suelo no tendrá tantos nutrientes. Y finalmente, el tiempo es algo que puede influir el suelo. El suelo necesita mucho, mucho, mucho tiempo a formar. Entonces, suelos que han tenido más tiempo a formar serán diferentes en su forma que suelos nuevos o jóvenes. Estas cosas, material parental, el clima, la materia orgánica y el tiempo, unas cosas, van a influir la formación y, claro, la distribución del suelo. Ahora, la última. Hablamos también sobre este recurso natural, combustibles fósiles. En este ejemplo tenemos carbón. Pero otros combustibles son petróleo, gasolina, gas natural. ¿Ok? Los combustibles necesitan condiciones muy, muy, muy específicas a formarse en el primer paso. Por ejemplo, aquí, pues cerca a donde yo vivía en Virginia, aquí, hay carbón. Y gracias a las condiciones específicas, este carbón podía formar tras millones de años. Unas de las condiciones específicas son el tiempo. Claro, necesitamos millones de años a formar combustibles. Pero también la presión que existe debajo de la tierra. La temperatura subterránea. Y el tipo de, pues, organismo, las materias orgánicas, pueden influir la formación y distribución de los combustibles fósiles. Un ejemplo con la materia orgánica. Este carbón, lo que tenemos aquí, mayormente es formado por plantas. Mientras que petróleo está formado por una mezcla de plantas y animales. Eso es un ejemplo en cómo la materia orgánica puede influir los combustibles. Por la última vez. Ahora podemos copiar la información que tenemos aquí a escribir en las notas que se van a usar en AER. Bueno, a terminar. Ahora voy a darles instrucciones en cómo vamos a hacer AER. Y cómo van a terminar la clase. Gracias por su atención. Al terminar AER, por la mayoría será igual que otros. Vamos a trabajar independiente, con calma. No vamos a gritar ni vamos a compartir respuestas. El trabajo es individual. Y trabajemos con calma. El maestro o la maestra que está con ustedes van a darles este AER. Pueden usar las notas que tienen, pero hay algo más. Ustedes pueden y recomiendo que usen los mapas. De hecho, son los mismos que vimos en el repaso. Recomiendo que ustedes conecten la información, las ideas clave sobre la distribución de recursos con ejemplos de los mapas. Vamos a conectar a tener este AER mejor. ¿Ok? Cuando hemos terminado con AER, cuando hay nombre y apellido, cuando hay detalles, después de repasar lo que escribiste. Entonces, con calma, ustedes van a entregar los AER en la cesta debajo de esta pantalla. Hay una tarjeta que dice, bueno, aquí deben estar los AERs. Y también van a dejar los mapas en otra cesta. También habrá nombres donde deben estar AER, donde deben estar los mapas. Por favor, que no escriben en mis mapas. Voy a usar en cada clase. Entonces, si ustedes están escribiendo cosas en los mapas, van a dar, pues, tus pensamientos a otras personas. Eso no vamos a hacer. La versión corta. Vamos a hacer AER. Pueden usar notas y mapas. Cuando están terminados, van a entregar debajo de esta pantalla. Ahora, para el resto de la clase, yo puse unas cosas en Canvas. La primera es una lectura que va a introducir la última sección, el último tema de nuestra clase, el clima. Y más que eso, ustedes tienen unas preguntas con la lectura. Y a terminar, hay un recurso de NASA que demuestra los cambios en nuestro mundo, en el clima, tras el tiempo. Es como una máquina del tiempo a ver el clima. Eso es todo. Si hay preguntas o problemas o confusión, por favor, levante la mano. Y el maestro, la maestra, la persona que está con ustedes, pueden ayudarles. Por favor, que trabajen con calma. Y como siempre, cuídense y que sean amables. Nos vemos.